Más de 197 mil paquetes de útiles escolares fueron distribuidos para este ciclo escolar 2019-2020 por el gobierno del estado de Michoacán. A fin de apoyar la economía de las familias y dotar de material necesario para que cursen su educación básica niñas, niños y adolescentes de bajos recursos. Derivado del trabajo realizado por la Secretaría de Educación en el estado a través de la Subdirección de Acciones Compensatorias, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, se ubicaron las escuelas de localidades de alta y muy alta marginación que presentan mayor riesgo para la deserción escolar y poderlas beneficiar. Así, se entregaron 130 mil 603 paquetes básicos de útiles escolares a los alumnos de 2 mil 355 escuelas primarias y otros 67 mil 137 paquetes en 938 telesecundarias. Acciones como esta tienen la finalidad de apoyar a las niñas, a los niños y a los jóvenes para que continúen con su formación académica, toda vez que la educación es pilar fundamental para que Michoacán y México sigan avanzando.